Vamos a la primera información, ya vimos el regreso del fogón una vez más al show del lunes y nos alegramos. Yo sé que se iba a solucionar esto, que hablando ya podían entenderse, quizás hubieran alguna afición y cosas, pero qué bueno que pudo solucionarse todo esto y solucionarse y resolverlo para que ella regresara al show del lunes y que yo sé que sus compañeros querían que ella regresara. Así que, vamos, tenemos la imagen. Impresionó, impresionó primero porque, y lo decía, los talentos tienen que tener cuidado a la hora de que juegan con este tipo de cosas porque cuando pase real, la gente no les va a creer. Porque tengo entendido que esto fue un relajo de una carta que ella iba a entregar, que al final, Luis, ni por unas cámaras de seguridad, se dio cuenta que le iban a entregar esa carta, creo que estaba con Richard Hernández, él se adelanta, juegan con todo el público, al final todo el mundo cayó. Tú sabes, y ella en el mismo programa ahora también dice que está depresiva. Fogón, al público, de verdad, y mire, tú un consejo, al público no le gustan las figuras que se ven, que están vendiendo dificultades, tristeza, depresión. Pero si, a lo mejor ella, a lo mejor ella le está funcionando. Pero todos los de su madre pasan por momentos defensivos. Sí, pero tú sabes que eso no te puede vender. Ah, pues en plástico, en una Barbie. Ella, ella es un ser humano. Todos tenemos momentos difíciles, pero si no venden, que te pague a que la gente no le gusta. Pero déjame decirte algo, Moisés, me preocupa, porque cuando esto suceda de verdad, la gente no le va a creer. Entonces van a decir, ah, no, ya esto es para buscar view, esto es para buscar sonido. Tenemos un video donde ambos explican la situación ocurrida, así que vamos a ver el video. Déjame ver si yo estoy mal, Harry. Yo creo que ellos hicieron este video para expresar eso, de que él no les rogó a Amelia, de que él no tuvo... No, 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 hay talentos que muchas veces los jefes no quieren que se vayan. Esa manera de hacerse sentir. Hoy es jueves. Harry, ¿qué día es hoy? Jueves. Jueves. ¿Cuándo regresó Fogón? El lunes. Hoy es que se está hablando de que Fogón regresó. Vamos a revisarnos. Vamos a revisarnos. Fogón, Fogón, como dice. Fogón. Hay veces que tú quieres hacer este tipo de cosas, Fogón, Fogón, despierta, porque tengo entendido que no es la primera vez que tú y Richard han hablado para salir del show de Luis Nick. Pero uno se cansa y se jacta y se quiere ir. Tengo entendido. Yo trabajo a otro día, dice mi sabieta. Tengo entendido, tengo entendido que han sido no una, ni dos, las veces que ustedes, de manera privada, por supuesto, se han comunicado por inconformidades con relación a... ¿Ah, porque hace que la tragan? No, porque él quiere estar 24 horas en la televisión y él gratis, sin dinero, como sea. No, gratis, no gratis. Cuando yo peleo, hago lo que sea. Ah, mi amor, ¿cómo tiene que hacer ese sentido? No, porque él quiere 24 horas en la televisión. Yo no, yo hice mis labietas, mi amor. Porque hay que hacerla. Uno se jarta a veces. Uno se cansa. Y ella está bajada y cansada. Y la manera de hacer ese sentido. Y tú entiendes, Harry, que después de hacer esto, su jefe, con alguna consideración con ella. Sí, así. El contrato cambió. Que quieren llegar y quieren abarcarlo todo y le quieren dar más importancia. Bueno, el que tiene toda la verdad es Richard y ahorita lo podréis decir aquí, en solo segundos. Sí, que aquí no venga a decir que no venga a decir que el baño tibio, que no es muy directo. Y pasamos. Porque aquí hay muchos rumores, muchas cosas. Alí y yo no fuimos, no fuimos a la oficina, no te enseñaron, mi amor, porque yo gano tanto. Ay, ellos me llevaron, mi amor, y yo vi así que, mi amor, buenas habladores. Usted no gana lo que usted dice aquí. Usted gana menos que Harry, menos que Alí, menos que yo, habladores. Sí. Yo les he hecho que es un guiado, mi amor. Porque al vosotros no es así, que hay que hacerlo. Ah, se hace sentir. Ustedes son peor. Espera tú que te quedas callado, que pasa lo que pasa, te ponen a ver a gente, te pongan, no te importa, porque tú montes televisión, es capaz de todo. Harry, son tus palabras, es lo que tú entiendes, es lo que tú, tu opinión, te la respeto. Pero cada quien tiene su manejo. Yo entiendo que tú, con tu forma rebelde, empedernido. Y tu forma activista, tú. No, no, porque tu forma es esa. Yo no puedo pretender ser una copia tuya de lo que tú hagas, yo también unirme a tu postura. Yo lo que no humillaste a nadie, ni que venga a nadie a maltratarle, a nadie. Resolviste algo, a nadie. Yo lo resolví. Bien, perfecto, mira. Tú siga haciéndolo así. Que va a tener 20 programas, lo mismo. No, cada quien tiene su manejo. Alex, tú yo nunca lo he visto haciendo eso. Que no, Ale más rebusero que yo, mi amor. Ale más rebusero, porque nosotros tenemos un trabajo de unido, es unido, mi amor. Ale más rebusero que yo. Ale más rebusero que yo, mi amor, no me haces un papelero. No, oye, ¿cuál es la diferencia? Que Ale no lo exprese y tú sí, pero vale si el rebusero. No, Ale no, Ale aquí la cámara no lo hace, pero allá arriba, mi amor. No, yo le explico, pero no hay. Que dice todo, y tira carne hacia todo. No me hagas. Señora, miren, ¿qué haces? ¿Cómo se haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se haces? ¿Cómo se haces? Es que es como una niña maricilada. Yo siento que aquí un día, de verdad, se va a armar un play. No, que hay que ser real. Yo en la papelería, esa cosa hay que acabarla. Que la gente, que en la cámara hay una cosa, hay que hacerlo así. Que la gente sepa que uno es reverro y marcriado. Hoy es viernes. Señores. Dije que no me voy a incomodar, me voy a ser sin incomodar. Ajá, pues me hago, me metete la pastilla. Ya yo me la tomé. Bebe la pastilla, porque no es verdad que yo le voy a bajar por ti. Ay, qué bueno. No le voy a bajar por ti. Tú bebes de despetado. Bebe la pastilla, porque si tú me de la presión, tendrás que subirle la dosis. No. Ay, doctora. No, mira, oye una cosa. Vas a cerrar. Te recomiendo. Por la buena, yo soy buena, pero por la madre. No, mira. Te recomiendo que no te pongas en contra de esa víbora. Es lo que no se lo frente a mí. Es verdad, Sandra. No lo hagas. Es verdad. Es cuando tú no puedes. Cuando tú no puedes al enemigo. Esa víbora de la cueva. Que tú no vas a hablar, cállate. Cuando tú no puedes al enemigo. No vamos a hablar. Ay, Bibi qué, Bibi qué, qué cerveza, un radio. Tírale la mesa. No. Tírale la pasta. Ah, la goma, la goma. Ah, la goma. Que pasemos otra información. No me lleve tan mala, ya. Espérate. Para finalizar el tema. Para que sepan los que están indignados con las discusiones mía de Harry, detrás de cámaras y hasta en programa, Harry admite que él y yo somos la dupla perfecta. Y que tú eres su hija. Tú me has dicho. Claro. Su hijo. Hijo. Ah, su hijo. No, 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 no. Gracias.